Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo Y amigos míos, hoy venimos a reaccionar Hoy venimos a ver este nuevo Creepypasta Siren Head Sí, la verdad es que me lo habíais pedido bastante He leído bastantes comentarios acerca de este Creepypasta Y he dicho, oye, ¿por qué no? Vamos a buscar un poquito de información Y fue cuando encontré este Draw My Life de TicTacDraw Así que vamos a reaccionar a Siren Head, vamos a ver de qué se trata este nuevo Creepy Y como veréis tenemos un nuevo micrófono, así para una poza más sexy Y estamos aquí con silla nueva, bueno, estamos aquí a tope de power Así que sin más amigos míos, sin más, vamos a reaccionar a Siren Head ¿Listos? 3, 2, 1 Era una agradable noche de verano Y los últimos rayos de sol caían sobre el bosque Eric se apeó del automóvil, agarró su linterna y su cámara de fotos Y sintió cómo los animales respondían a su presencia Ya ha atrevido eso Cirillos, búhos y quién sabe qué otras criaturas más Ya, ya Pero eso era lo emocionante, no saber qué fotografiaría aquella noche Lo embargó la emoción Era la primera vez en mucho tiempo que salía al bosque En realidad se encontraba relativamente cerca de su casa Pero había estado muy ocupado con el trabajo Sin embargo, en cuanto sus pies pisaron la suave tierra el entusiasmo por volver a hacer fotos lo invadió. Avanzó por el sendero, adentrándose en la espesa arboleda. No tenía miedo, había hecho aquello muchas veces. Caminó con sigilo, agudizando el oído para dirigir sus pasos, y se paró cuando a lo lejos escuchó el murmullo de un animal. Una lechuza, quizás. ¡Qué buen comienzo! Continuó avanzando, y el sonido se fue intensificando. Pero a medida que se acercaba su entusiasmo se fue apagando, al darse cuenta de que no se trataba de ninguna lechuza. Era un sonido demasiado estridente. De pronto se hizo el silencio. Incluso los insectos parecieron enmudecer. A aquella altura el bosque era mucho más denso y oscuro, y empezó a ponerse nervioso. Una pequeña gota de sudor resbaló por su frente mientras sus ojos se clavaron en algún punto oscuro de la maleza. Con estruendo y sin previo aviso, volvió a sonar aquel extraño ruido, pero esta vez mucho más fuerte. Parecía meterse en lo más profundo de sus oídos y no le dejaba pensar con claridad, casi haciéndole daño. Vio como a unos metros de él, las copas de los árboles comenzaban a agitarse con violencia. Sintió unos pasos cada vez más cercanos. En un acisbo de lucidez, Eric sacó la cámara de la funda, activó el flash, dirigió el objetivo hacia el foco de aquel alboroto y disparó. En el color de la cámara no vio nada extraño, pero lo cierto es que tampoco había mucha luz. Otra vez cesó aquel atronador ruido, y los extraños pasos también se detuvieron. En su lugar comenzó a sonar lo que parecía ser una señal de radio. Se extrañó, pero a la vez se sintió aliviado. Parecía que no estaba solo. Quizás algún vecino se había animado a dar una caminata por el bosque, pensó. Bajó la cámara y se apresuró a acercarse. Avanzó unos metros, ya estaba muy cerca. Sacó la linterna y aunque alumbró a todas partes no vio a nadie. De nuevo el sonido se detuvo, y algo frente a él lo sobresaltó. Una figura tan alta como los árboles de su alrededor se movía con firmeza hacia él. Eric retrocedió a toda prisa, presa del pánico, y corrió a esconderse entre la maleta. Apuntó con la luz y lo vio. No lo podía creer. Frente a él había una figura increíblemente alta y delgada. Su piel tenía una textura y un color desagradables, y dejaba entrever su esqueleto. Parecía tener el cuello rodeado de alambres, pero lo más terrorífico era sin duda su cabeza. Tenía dos sirenas metálicas, y aunque carecía de ojos, lucía una boca con puntiagudos dientes, y una larga lengua que recordaba a la de las serpientes. Sin pensarlo, Eric agarró la cámara y sacó una foto. Palideció cuando la monstruosa figura comenzó otra vez a emitir extraños ruidos. Los sonidos simplemente se entremezclaban, y aunque le pareció distinguir voces humanas, no pudo entender nada. No tenía tiempo que perder. Fuera lo que fuese aquello, debía escapar cuanto antes. Hombre, lógico. Se dio la vuelta y echó a correr, pero el monstruo lo descubrió. El ruido comenzó a sonar cada vez más alto mientras lo perseguía. Al fin llegó a su automóvil, pero era demasiado tarde. Estaba a tan solo unos pasos de él. El ruido aumentó tanto que se volvió insoportable, y al rato notó como sus címpanos estallaban y se taponaban por la sangre. La criatura avanzó hacia él y acabó de destrozar sus tejidos blandos con un ruido inhumano. Eric cayó al suelo, notando la sangre en sus ojos y encías, sabiendo que aquel era el final. Pero, para su sorpresa, el monstruo lo dejó allí, moribundo. Se dirigió colina abajo, donde tenía a todo un pueblo listo para escuchar su macabra música. Siren Head es una criatura ficticia creada por el artista canadiense Trevor Henderson, autor de otros monstruos como Cartoon Cat o Long Horse. Se trata de un ser esquelético de 12 metros de alto, extremidades desproporcionadamente largas y piel momificada. Su cabeza está compuesta por dos sirenas capaces de imitar transmisiones de radio, voces humanas y otros sonidos. En ellas tiene una boca con una larga lengua con la que engulle a sus víctimas. No suele verse en grandes áreas de población, sino más bien en lugares apartados. Se camufla muy bien entre los árboles, por eso muchas veces no perciben su presencia. Con los sonidos que emite logra atraer a sus presas, a las que mata con sus estridentes ondas sonoras. Todas ellas han sido encontradas sangrando por los ojos, tímpanos o encías. Pasa la mayor parte del tiempo parado, pero cuando lo necesita puede moverse muy rápido. Muestra cierto grado de inteligencia, y se sospecha que es el último de su especie. Recientemente ha comenzado a matar a grandes grupos de humanos, señal de que su sed de sangre es cada vez mayor. Así que mucho cuidado con salir al bosque, tiktakers, y estad atentos a lo que escucháis. Siren Head podría ir a por vosotros. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Vale, vale amigos, vale. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza, ya sabéis que yo soy así de especialito, lo primero que se me viene a la cabeza es que si este vídeo tiene muchísimo apoyo... ¿Cómo os lo digo? Vamos al bosque e invocamos a Siren Head. ¿Es una maldita locura? Lo es. Pero bueno, se supone que no es real, entonces no tendría que pasar nada. Pero, si queréis un vídeo, sólo un vídeo, para ver si os gusta, invocando a Siren Head en el bosque... Yo lo hago. Yo vengo y lo hago. Os lo prometo que lo hago, o sea... Lo hago, ¿vale amigos? Así que, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad este vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo. Bye.